Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo este, aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más provechosa profesionalmente. Esta fase pospandémica, esta fase de cambios, donde la tecnología está rompiendo barreras, nos está llevando a tener que trabajar desde casa, formarnos desde casa, hacer amigos desde casa, en fin, la casa se está convirtiendo en un lugar donde estamos pasando más horas, incluso puede que nos guste más, pero no por ello es importante que tengamos en cuenta algunos aspectos asociados a nuestra vida para, en fin, que sea más provechosa, ¿no? En este vídeo sigo la línea de unos cuantos vídeos anteriores acerca de cómo aprovechar la formación online. En un primer vídeo te hablé de cuáles son los errores que se cometen muchas veces en las propuestas formativas online y que hacen que se convierta en aburrida y poco provechosa. En otro te hablé también de cuáles son los tres aspectos que ha de tener una formación online para que elijas bien, selecciones bien qué contenidos merece la pena, para qué contenidos merece la pena pagar, eso es importante. Y en este vídeo te voy a hablar de los tres grandes beneficios que ofrece la formación online, los tres grandes beneficios que, en fin, están un poquito asociados a lo que ya has visto en los vídeos anteriores. Si no has visto los vídeos anteriores habrán pasado por aquí, mientras yo hablaba de ello, las distintas tarjetas de enlace que te pueden llevar a ello. Bueno, y aquí te voy a hablar de algunas cositas importantes, ¿bien? Alguna cosita que has de considerar, puede ser una continuidad del vídeo anterior para seleccionar una adecuada formación online o, en todo caso, si no estás convencido o convencida en la formación online, que le des una oportunidad, pero que le des una oportunidad con unas condiciones, ¿bien? Unas condiciones que te permitan tener claro de que si optas por esta modalidad es porque vas a obtener estos beneficios. Si no quieres obtener estos beneficios, entonces no optes a ella, ¿bien? ¿Cuáles son esos beneficios? El primero de todo, el primero de todo que la formación online es una formación y tiene que ser consistente. ¿Qué es eso de consistente, esta palabra? Cuando yo hablo de consistente tiene que ver con aportar beneficios reales a tu vida, ¿vale? Es importante que seleccionar y saber cribar aquella formación que es simplemente... aquella... lo que es información, mejor dicho, de lo que es formación, ¿bien? Si simplemente es un transferimiento de información lo que estás recibiendo, no podría considerarse formación. La formación tiene que ser consistente en el sentido de que tiene que llevarte a un lugar inexplorado, hacer que temidas contigo mismo, contigo misma, que salgas de tu zona de confort. Yo cada vez veo, cada vez más veo a muchas personas que se... fingen deformarse, por así decirlo, ¿no? Y están muy motivados, les encantan los contenidos que están viendo, pero no hacen nada más que absorber contenidos, ¿no? Por lo tanto, es importante también que tú tengas esa actitud cuando te asomas a una formación online por la que pagar, que esté dispuesto o dispuesta a hacer algo, a hacer algo nuevo, a medirte contigo mismo, contigo misma, a que sacuda tu zona de comodidad y te enfrentes a dificultades. Si no quieres enfrentarte a dificultades, no te formes y no busques, claramente, formación online, y menos pierdas el tiempo con aquella que incluso te dan gratuita. Seguramente, seguramente, esa formación gratuita será más bien información. No será muy distinta de aquello que puedes encontrar en YouTube. Pero la formación por la que pagas y por la que inviertes un tiempo tiene que sacudirte un poquito. Si no existe esa situación en la que te sientes en dificultad y tiene que sacar recursos propios tuyos, entonces no estamos hablando de formación. No te engañes, ¿bien? Y que no te engañen. En YouTube no hay formación. En YouTube hay simplemente información. Formación. La formación consiste en que alguien te ayude, además, a poner en práctica aquello que te está diciendo y que te dé unas claves para ponerlas en práctica y que te acompañe paso a paso en ese proceso. Bien, ese es el primer elemento, el primer beneficio que trae la formación. Es decir, que pasamos, digamos, por un proceso de transformación que nos lleva a unos resultados concretos. Y todo esto yo lo identifico con una palabra que es consistencia. Consistencia. Tiene que ser la formación consistente. Bien. Segundo, tiene que ayudarte a gestionar mejor tu tiempo. Bien. Cualquier formación. No es una formación de gestión de tiempo, no. Simplemente la formación online, si tiene alguna ventaja, es que te permita acceder cuando tú quieras a los contenidos y no estés condicionado o condicionada a estar la gran mayoría del tiempo en determinadas horas haciendo los cursos de formación. En fin, que te puedas organizar tu tiempo. Si no te permite organizar tu tiempo, posiblemente no le vas a sacar un gran provecho porque, en fin, entonces, ¿qué diferencia hay entre ir a lo presencial? Bueno, sí, no te desplazas de casa. Esto es una comodidad muy grande, ¿no? Pero, bueno, tiene que haber alguna ventaja más, ¿vale? Importante, por tanto, ese otro aspecto te tiene que permitir ahorrar tiempo. Bien. Y otro aspecto, el tercero, es que te tiene que permitir ahorrar dinero. Ojo, ¿eh? Ahorrar dinero. Eso significa que la formación online es más barata que la formación presencial. No, para nada. Y es más, los que nos dedicamos a la formación online afrontamos mucho más gastos fijos. ¿Por qué? Porque, bueno, hace falta material, hace falta herramientas, luces, sonidos, cámara, acción, formarse, montaje, en fin, dar de alta los vídeos, crear los contenidos, las arquitecturas. Es decir, hay un trabajo previo de ingeniería que por cada hora de formación puede haber tranquilamente diez, quince horas de trabajo detrás, ¿no? Y claramente, además, una inversión en infraestructura tecnológica también importante. La formación online no es más cara. Por tanto, al no ser más cara, te tiene que dar algún provecho en otro ámbito. Bien, ya te he dicho cuál es. Primero, consistente. Segundo, ahorrarte tiempo. Ese es importante. Y tercero, ahorrarte dinero. Entonces, no me dirás, Roberto, pero ¿cómo se puede ahorrar dinero una persona si me está diciendo que la formación online no es más barata que la formación presencial? Pero es muy fácil. Porque te puede permitir ahorrar dinero de manera indirecta, ¿vale? El hecho de que no te desplaces ya es un ahorro de dinero. El hecho de que no te desplaces y, por tanto, no utilices, no pierdas ese tiempo de desplazamiento también es un ahorro de dinero. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, ese tiempo, pues, te costa algo, ¿eh? Pues, tú puedes hacer otras cosas y sacarle mayor provecho a alguna actividad por la que puedes ganar dinero, ¿no? Si tienes tu trabajo, a lo mejor la formación te lleva a tener que desplazar media hora a ir, media hora a volver, es una hora de trabajo. Una hora de trabajo en la que no vendes, no facturas. ¿Por qué? Porque te estás desplazando, ¿bien? Pero si esa hora, digamos, la puedes utilizar para trabajo productivo, pues, entonces, eso es una forma de ahorrar dinero indirectamente, ¿no? La formación claramente la estás pagando, pero estás generando dinero en aquellos tiempos que en la otra formación, la presencial, son tiempos muertos, ¿bien? Hay muchas maneras de ahorrar dinero, como puedes ver. El simple hecho de, digamos, de no tener que gastar para desplazarte, es uno. El hecho de poder aprovechar el tiempo del desplazamiento para actividades productivas que te generan dinero es otro, y luego hay otro aspecto más, y eso te lo voy a hablar con un caso, un caso en la experiencia mía propia, ¿bien? Para que tengas una idea, el año pasado tiene que ver este aspecto con los costes indirectos de la formación. El año pasado yo realicé una formación a una institución, cuatro cursos de formación a cuatro grupos distintos, era presencial, ¿bien? Por lo tanto, tuve que replicar la misma formación por cuatro. Significa que había veinte personas por grupo, imagina, veinte por cuatro eran ochenta personas. Por tanto, esa organización tenía que pagar el desplazamiento a ochenta personas durante las cinco sesiones que duraba el curso, ¿bien? Y, además, bueno, tenía que, digamos, afrontar toda una serie de costes asociados al alquiler de la sala multiplicado por cuatro grupos. Por tanto, eran cinco sesiones por grupo, por cuatro grupos eran veinte sesiones, veinte, digamos, tardes de cuatro horas, digamos, que se iban a dedicar a eso. Por tanto, eran, pues imagina, pues prácticamente las horas de alquiler que tenía que invertir esa organización para formar a todo el equipo. Además, había otro coste importante, un coste añadido, que era el coste de calendarización. Como el docente era el mismo, entonces habría que hacer primero un curso, después otro, después otro, después otro y otro, ¿no? Entonces, por así decirlo, el calendario de formación implicó prácticamente casi un semestre, ¿vale? Bien, por tanto, imagina, pues, el coste de las personas en organización de estar detrás de los alumnos durante seis meses, que también es otro coste indirecto. Bien, este año, debido a la pandemia, hemos cambiado el formato. La propuesta, fíjate, fíjate el gran ahorro que ha supuesto. La propuesta ha sido la siguiente. Formamos, tenemos que hacer cuatro grupos del mismo, otro cuatro grupos del mismo curso, ¿bien? Otros cuatro grupos del mismo curso, cinco sesiones, 20 personas por grupo, estamos hablando de 80 personas, pero lo que vamos a hacer es que las vamos a formar online. Y como la vamos a formar online, vamos a preparar, digamos, lo que duraba, ¿no?, las cuatro horas de sesión por cinco sesiones, cinco por cuatro, 20, en curso de 20 horas, ¿bien? Esas 20 horas básicamente van a ser 12 horas asíncronas, es decir, con vídeos que se entregan y los alumnos pueden verlo en cualquier momento, y solo ocho horas síncronas, donde el docente y los alumnos tienen que coincidir, solo ocho horas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el material asíncrono, los alumnos tienen acceso, los 80 alumnos desde el primer día, ¿bien? Y tienen prácticamente dos meses para realizar la formación, ¿bien? Y luego, las clases asíncronas, ojo, las clases asíncronas, nos vemos con todos los alumnos a la vez, ¿bien? Por tanto, ¿qué significa? Que los 80 alumnos van a poder compartir la misma clase por hacerse online, cosa que sería imposible hacerlo en presencial. Eso significa que con una sola edición formamos el mismo número de personas, que son 80 personas, 80 personas, que para los que el año pasado en presencial necesitamos cuatro ediciones de ese curso. Por tanto, imagina el gran ahorro ahí, de tiempo y por tanto de dinero. Y el técnico que tiene que estar detrás de los alumnos, ¿eh? Detrás de los alumnos para matriculación, entrega de diplomas, etcétera, le tiene que dedicar básicamente dos meses, porque el arco temporal ya no son esos seis meses en el que había primero, digamos, una clase, unos alumnos, un grupo de alumnos, después otro, después otro y después otro, ¿no? Por tanto, ese técnico tenía que repetir los procesos de matriculación y entrega de diplomas por el número de grupos, ¿no? Bien, con esto, esto supone, por tanto, un ahorro importante en el tiempo, digamos, administrativo, que claramente repercute en el coste de formación directo nuestro, pero también en el coste, digamos, administrativo de la empresa que ha contratado, en este caso, la institución que ha contratado este curso. Por tanto, fíjate cómo, de una manera sin tocar la tarifa, ojo, sin tocar la tarifa o sin entrar en el hecho de que la formación online tenga que ser más barata o menos como producto respecto a la presencial, sí es cierto que bien arquitectada, bien estructurada, la formación online permite un ahorro importante de dinero, ¿eh? Por tanto, bien, esos son los tres elementos, los tres grandes beneficios que has de encontrarle en una formación online. Si esa formación online no te permite consistencia, es decir, un proceso de transformación, no te permite ahorrarte tiempo y no te permite ahorrar dinero, posiblemente no convenga respecto a la formación presencial. Y, por supuesto, si los proveedores no te garantizan eso, no te organizan, por así decirlo, el servicio de una manera que permita esos beneficios, posiblemente no tengan experiencia en formación online o posiblemente no te están ofreciendo el mejor servicio, busca, compara y elige, entonces, ¿bien? Me gustaría saber también qué otros beneficios, si tú has experimentado la formación online, qué otros beneficios has encontrado y te espero, por tanto, en los comentarios de abajo para que podamos dar lugar a un debate. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscritas, o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este en el que te voy a dar unas claves importantes. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!